hola amigos bienvenidos a otro vídeo de cómo cocinar yo soy carolina y si esta es la primera vez que ven uno de mis vídeos están en el canal os invito a que se suscriban haciendo clic en el botón rojo y en la campanita para que les avise cada vez que subo nuevo vídeo día de hoy vamos a preparar una receta muy especial muy rica muy fácil de preparar apenas para el día del padre o de la madre o alguna ocasión especial el plato del que hablo es cordon bleu acompañado de una salsa bechampi vamos a ver cómo se preparan bueno estos son los ingredientes que necesitamos también los dejaré todos escritos en la cajita de descripción junto con mis redes sociales para que me sigan y si se animan a prepararlo me regalen una foto los ingredientes que vamos a utilizar para el cordon bleu es harina de trigo uno o dos huevos batidos panko que es pan rallado o pan molido y una pechuga de pollo esta ya está fileteada el cordon bleu lleva un relleno que generalmente es jamón y queso hay personas que le adicionan otros ingredientes pero yo voy a utilizar jamón york y queso mozzarella y para la salsa bechamel vamos a utilizar un pocillo o una taza de leche una cucharada de harina de trigo un cubito de mantequilla que son alrededor de unos 20 gramos y también vamos a utilizar no es moscada aquí la he mezclado con un poquito de pimienta molida pero pues también pueden especiarla con fina hierba azul con lo que guste manos a la obra para armar las pechugas me estoy ayudando de un papel film lo que voy a hacer es poner acá la pechuga y unas tajaditas de jamón y de queso y con la ayuda del film voy a enrollar extendemos bien la pechuga ponemos una tajadita de jamón york o el que tengan y la tajadita de queso y con el papel film vamos enrolando listo amigos ya tenemos nuestras pechuguitas rellenas vamos a dejar unos 15 minutos en la nevera y mientras esto está en la nevera vámonos a hacer la salsa bechamel vamos a utilizar una ollita prendemos a fuego medio bajito y lo que vamos a hacer es tomar la mantequilla esperar que se derrita y adicionar la harina y esto lo vamos a mezclar muy bien para que no queden grumos esto lo vamos a mezclar por unos tres minutos para que la harina se cocine y una vez pasen los tres minutos adicionamos la leche y cuando esta mezcla empiece a espesar adicionamos la nuez moscada o las especias al gusto ya cuando la salsa está así espesita apagamos y dejamos reposar ahora sigamos con nuestras pechugas ya que han pasado por el congelador vamos a quitarle el papel vinipel luego vamos a pasarla por el huevo luego por la harina y luego por el panko y listo ya estaría listo para ir al sartén ya con esto listo vamos a tomar un sartén lo ponemos a calentar y cuando esté caliente adicionamos un poquito de aceite un chorrito una vez esté así caliente vamos a poner nuestros pollitos y vamos a esperar que duren por cada lado y a fuego medio para evitar que el panko se queme y para que se cocine bien la pechuga también vamos a tapar pues como para que haga el efecto horno y ayude a la cocción miren ese doradito tan bonito que tiene vamos a girar para que se vaya cociendo del otro lado listo aquí están listos vamos a retirar estos palitos y vamos a cortar ya los he dejado reposar unos tres minutos como para poderlos cortar bien amigos muchas gracias por ver este vídeo anímense a preparar el cordon bleu es muy sencillo muy rico y sobre todo delicioso preparan este plato ahorita para el día del padre o para el día de la madre un cumpleaños una visita algo van a quedar como unos príncipes si les gustó el vídeo los invito a que se suscriban si aún no lo han hecho le den me gusta y lo compartan también si tienen dudas sugerencias preguntas lo que quieran pueden dejarlo en los comentarios y como siempre nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo